... ... Vivimos un momento en el que todos, quien más, quien menos, estamos endeudados. Es el caso de Isabel, que debe 20.000 euros a la financiera Cetelem y en los últimos meses su vida es un conjunto enorme de problemas. Son hienas, que viven de los cadáveres, porque yo ahora soy un cadáver para ellos. Y si cobran algo, es gracias a gente como yo, que caemos en desgracia. Su madre, una mujer de 78 años, también se ha convertido en víctima del hostigamiento de sus acreedores. Yo tengo mucho miedo, porque a mí nada más amenazado. Primero me dice que si... Y a mí me dice que cualquier día que salga a la calle me voy a encontrar con una sorpresa o que recibiré algún paquete. Yo sufro por ella. Porque no estamos acostumbrados a esto. Ni en vida de mi marido, ni nadie nunca. No hemos tenido un caso de estos nunca. Con una presión constante, así viven desde que no pueden hacer frente a los recibos de Cetelem. Han llamado a su familia y también a sus vecinos. Y dice mi mujer, ¿y usted no sabe dónde vive? No, yo no sé dónde vive. ¿Cómo le vas a dar los datos a una persona que no conoce? No, no, y de la peluquería. A mí me dijeron, Manolo, que saldría a la calle y que me encontraría con alguna sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Está desesperada tanto que permite que una redactora del programa llame en su nombre para que comprobemos cuáles son los métodos que utilizan sus acreedores. Que se le van a molestar porque ahí el todo vecindario está yendo a su casa. ¿Vale? Hay un chico, un tal Eras, que está dándole recado a todos sus vecinos. 19.000 euros. ¿Eh, Isabel? Y usted ya va a molestar. Pues sí, porque no entiendo por qué hacéis esto. Ya, lo que pasa es que el chico Eras es un chico muy... muy ambicioso. Y está intentando que usted entienda en razón, Isabel. Pero si en razón ya ha entrado, ya se ha explicado. Es que, Isabel, por favor, hombre, no haga más que el chico exprima más y busque a las familiares y busque... Hombre, no haga usted que lleguemos a esos extremos, Isabel. ¿Usted quiere que tengamos que ir a ver a su familia en Almería? ¿Su padre sigue en vida? ¿Isabel Pérez Martín sigue en vida? ¿Del año 1931? ¿Pero qué me estás demostrando? ¿Que sabes que tienes todos los datos de mi familia? ¿No hay derecho a que vayáis a...? Me estáis llamando a casa. Me estáis llamando a casa. Me estáis llamando a la peluquería de mi hermano. Estáis hablando con los vecinos. Un momentito, por favor. Mira, ¿estás llamando a la peluquería del hermano? Sí, está llamando a la peluquería. Dice, además, que va... Además, me está diciendo, el chico, a señas, que le mande un cobrador presencial a la peluquería. ¿Usted quiere que montemos un espectacular peluquería? Isabel, por favor. No haga que tenga que mandar un recobrador a la peluquería. Mira, como que tenga que ser amanerado. ¿Perdona? ¿Qué dices? ¿Eh? Que tu hermano... Las maneritas... ¿Qué maneritas? Que me... No, perdona, pero no te entiendo. Ah, la fama del peluquero. ¿La fama del peluquero? No, mira, perdona, no te entiendo. Pero mi entidad no se va a quedar sin 20.000 euros de usted. Con eso que le quede claro. Y si no es por un procedimiento, por el judicial... Pues si ya os he dicho que por el judicial, si ya os ha llamado a mi abogado. No, 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 no. Mire, le voy a decir una cosa. Por el judicial sabemos que con ustedes la tenemos perdida. ¿La tenemos perdida? Porque vamos a tardar tiempo. Ahora, por el extrajurídico, florece el dinero, señora. Habrá cositas que nos gustarán. ¿Qué tal? Que les guste. Muy bien. Sorprendidos por el tono de la conversación, le pedimos al abogado Pepe Oriola que nos dé su opinión. Amicioso. Y está intentando que ustedes tengan razón. Usted quiere que tengamos que ir a ver todas las familias. Lo primero de todo, me gustaría su primera impresión, si se acerca a la mía. Bueno, a mí me parece increíble, aberrante, y que en un país como España puedan suceder cosas de este tipo. Lo que tiene que hacer esta señora es denunciar inmediatamente a esta persona por coacciones y amenazas, que no se lo piense ni un segundo. ¿Ah, sí? Porque a esta persona la están coaccionando cuando ella ya le está diciendo, literalmente, que no puede pagar. Pero es que es impresionante, ¿no? Cuidadito, que yo no quiero ir a juicio, mejor llegamos a un acuerdo, el judicial lo tenemos perdido, en el extrajurídico florece el dinero. Lo que no puede tener es el apelito, por una simple razón, es que no son abogados. Son empresas que, como mucho, tienen un abogado que firma los papeles. ¿Dónde tienen ellos la razón? Que hay un vacío legal. ¿Pero es verdad que la gente paga asustada con estas cosas? Hay mucha gente, yo tengo aquí muchos clientes que me roban denuncias porque se asustaban de la metodología. Mira, yo te vuelvo a decir lo mismo, que si queréis vamos a juicio, pero que me dejéis tranquila. Que no, que no te voy a dejar tranquila, Isabel. Y esto va a ir más allá, ¿eh? Te queda mucho... ¿Cómo que con una de pico...? Te queda tela que sufrir. Mira, el chico Eras... Yo le llamo que es un perfecto tocapelotazo. Y va a llamar todas las veces que haga falta. Vale, muy bien. Muy bien, es que está resignada. Es una mujer que se ha dejado ya por los destinos. Es católica usted, ¿no? Ya lo que se dedica es a rezar, ¿no, Isabel? ¿Perdona? Usted que se dedique ya a rezar, al culto. Pero disculpa, es que no entiendo la conversación esta, de verdad te lo digo. Le voy a decir una cosa, ¿eh? La vía amistosa se acabó, ¿vale? Van Cossetelen, la medida extra, extra, ¿eh? Y paralelo. ¿Eh? Paralelo, el procedimiento paralelo. Aquí hay gente con sangre caliente. No. Friki de Rekop, señora. ¿Perdone? Son gente rara, la que tengo a mí en la... Son gente rarita. Gente... Gente que da susto, ¿eh? Cuando se ve. Muy bien. ¿Qué le pasa, Isabel? Cuéntame. Es que esta mujer está hundida. Está hundida por las deudas. Es una persona muy... Que está al punto de la quiebra. Con una patología claramente depresiva, ¿eh? Una persona que tiene que estar bajo algún medicamento, ¿eh? Algún transilium, algo que le impide el reaccionar a estímulos, ¿eh? Es una persona que no reacciona a estímulos, Isabel. Si esa persona se siente coaccionada y acaba pagando, ¿por qué no ha pagado antes? Es que hay gente que no puede pagarlo. Esta gente, al final, con tanta coacción, llega incluso a recurrir a familiares que nunca lo hubiera hecho. Después de escuchar cómo el banco Cetelem realiza la gestión de cobro de sus deudas, acudimos a su sede de Madrid para que ellos nos den su versión de los hechos. Buenas tardes. Vengo a ver al encargado de gestión de cobros. Pues, a ver. Gracias. Gracias.